¿Cómo se presenta a Amparo Tomé? 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 para que la comunidad forme parte, que la comunidad se alegre de alguna forma en colaborar en un proyecto tan hermoso como es el tema de la igualdad. Claro, si miramos, voy a decir una cifra nada más, si en estos momentos tenemos en cuenta que hay un millón, esperad que lo mire, 1.600 millones de niños y de niñas que no están escolarizados después de la pandemia y que previo a la pandemia había 500 y pico niños y niñas que por cuestiones de migración estaban tan poco escolarizados, es decir, ha subido en dos años, ha triplicado casi. Quiere decir que las desigualdades, y no es porque se queden sin escolarizar, es que estas criaturas no tienen un lugar seguro donde estar, no tienen comida que comer y además están mucho más expuestas, sobre todo las niñas, a casarse cuando son niñas pequeñas y además a ser violadas o ser vendidas. Entonces, cuando hablamos de desigualdades, realmente el escalofrío social que tendríamos que recibir sería tremendo, es decir, me ha alegrado mucho cuando he dicho que el mayor incremento ha sido en cooperación, ojalá y que reciban haya dinero para poder escolarizar a una parte de toda esta parte de nuestros niños y niñas del mundo que ya están fuera y que muy difícilmente van a poder reingresar. Y la falta de educación después lleva a ocupar puestos o a no ser nadie, o a tener que vender sus cuerpos para comer, o a tener que vender sus cuerpos en la prostitución. Es decir, todo lo que conlleva el hecho de no tener autonomía, el no tener dignidad, el no poder vivir en una sociedad justa, es, yo creo, que el peor castigo que podemos recibir. Entonces, cuando hablamos de coeducación, del paso de la escuela mixta a la escuela coeducativa, estamos hablando de otro nivel, pero de otro nivel muy superior, por esto hay prisa y tenemos prisa en salir de la escuela mixta ya. Gracias a la escuela mixta estamos donde estamos, esto por supuesto, pero el paso que hay que dar tiene que ser ya. Y por esto la necesidad de que la escuela es necesaria, pero es que las familias lo son también. El tipo de familias que queramos nos es igual, de una, de dos, de cuatro personas, de los grupos que sean, pero las familias son básicas porque están continuamente dando mandatos y mensajes a sus hijos y a sus hijas. Y la ciudad también. Es decir, cuando Marina era concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, a mí me hizo un encargo maravilloso que se llamaba Educar en Valores. Yo le dije, Dios bendito, desde un ayuntamiento, ¿esto cómo se hace? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que es de los momentos en los cuales yo más he aprendido y más he disfrutado. En un medio que no era el mejor del mundo, pues porque entrar a un ayuntamiento cuando vienes a la universidad es un poco complicado porque los mandatos son muy diferentes, en medio de relación también hay muchos más funcionarios de otro tipo, no voy a decir ni mejores ni peores, de otro tipo, con lo cual los encajes son más complicados. Pero cuando empezamos a ver lo que os decía al comienzo, que realmente compartimos como sociedades del mundo y muchos más aspectos de humanidad que no, dices, ¿y cuáles son, a qué llegamos, a qué conclusión llegamos a trabajar en el ayuntamiento, en los valores que teníamos que compartir? Pues empezamos, recuerdo que empezamos hablando de lo que era la responsabilidad. Entonces nos dimos cuenta que si a las criaturas, niños y niñas, ni en casa ni en la escuela, no se les obliga, es que si los despertamos por la mañana y no les hacemos autónomos para que se pongan el despertador y además le metemos el bocata en la mochila y además le repetimos diez veces que no pierdan la chaqueta y además les llevamos hasta la escuela y además hablamos con la maestra para ver si han entrado. O sea, si la protección es máxima, estamos restando posibilidades a estas criaturas de crecer. A los niños y a las niñas hay que darles los espacios en los cuales se puedan confundir, por supuesto que sí. Puedan errar para poder corregir. Y lo que no podemos es esta protección. La responsabilidad y la autonomía van de la mano totalmente. A más responsables, más autónomos. A menos responsables, más dependientes. Es así de fácil. O sea, cuando menos responsabilidades tienes, más dependientes eres de quien sea. O bien del padre, o bien de la madre, o bien de los tíos. Es igual, pero eres dependiente porque no estás creciendo desde ti. Otra cosa es que de alguna forma a estas criaturas empecemos a darle, y este es uno de los principios de la coeducación, las herramientas necesarias, y creo que Teresa Espada habló de ello también, las herramientas necesarias para que entiendan el mundo en que vivimos. Y este mundo en el que vivimos, no podemos entrar aquí, pero de todas formas las catástrofes que estamos viviendo, y no solamente las de la tierra y las ecológicas, es el nivel de violencia que estamos naturalizando hoy por hoy. Es invivible. Es invivible. Entonces, no podemos naturalizar que una niña de 16 años la intenten violar y matar a la salida de una discoteca, aunque sea a las 5 de la mañana. Acaba de hablar con su madre hacia media hora. Y, sin embargo, esta es una más. Violencia vicaria, ocho días antes, otro crimen de un niño de ocho años porque el señor había salido de la... Es decir, ¿hasta dónde y hasta cuándo podemos naturalizar? Lo mismo que antes pensábamos que las diferencias entre hombres y mujeres... O sea, era lo que nos hacían diferentes. Y se había naturalizado la diferencia que las señoras... Teníamos que saber cuidar, saber estar pendientes de que los hijos, las hijas, los maridos, los abuelos y demás estuvieran bien cuidados hasta que nos damos cuenta que no, que no eran las diferencias y que no eran naturales, no eran biológicas. Son estructurales, aprendidas, interiorizadas y reproducidas. Entonces, ahora mismo con la violencia estamos en el mismo lugar. Se ha naturalizado de que somos violentos. Pero es que, además, ¿habéis notado algún cambio en cualquier película? ¿Han cambiado la épica de la violencia? ¿Se han dejado de fabricar juguetes para los niños que no impliquen violencia? O sea, ¿habéis notado algún cambio? No. Todo el contrario. Es decir, no es la queja. Es decir, basta. Y a los niños, desde hace muchos tiempos yo estoy diciendo a las maestras, a las madres, a los padres, a los maestros, me es igual. Por favor, por favor, desde muy chiquitos, llenarlos de ternura. Y llenarlos de ternura no es una palabra. Es hacerles sentir emociones. Y hacerles sentir emociones es los bebés, sabemos todas y todos, que despiertan. Despiertan emociones y ternura. Porque son desvalidos. Pues porque dependen de todo. De que una persona adulta se cuide, les dé la comida, les limpie. O sea, somos hijos e hijas del cuidado. No os olvidéis nunca. Estamos aquí porque alguien nos cuidó. No porque nos mataron a palos. Ni porque nos insultaron. Estamos aquí por el cuidado, la mayoría de las veces, de nuestras madres. En el 90%. Pero eso no lo podemos olvidar. Entonces, con los niños pequeños, varones, estoy hablando sobre todo, hacerles sentir que son hijos del cuidado y que lo que tienen que hacer es aprender a cuidar desde que son chiquitines. A cuidar de animales. A cuidar, es decir, todos los parques deberían tener animales para que los cuidaran, les dieran la comida, los limpiaran. Como una cuestión cívica. Estamos hablando de ciudadanía. Y digo los animales porque, naturalmente, los niños se enternecen con los perros, con los gatos, con los caballos, con las tortugas, con los conejos, con quien sea. Pero la responsabilidad, una cosa es que me gustan los niños o me gustan los animales, y otra cosa es la responsabilidad que exige el cuidado. Y el cuidado necesita de una altísima responsabilidad. Y además de disponer de tiempo que te tienes que restar de otras cosas para dedicar a cuidar. Entonces, cuando los señores no cuidan, saben muy bien por qué no cuidan. Primero no les hemos enseñado. Y además de no enseñarles, tienen altas responsabilidades. Llámese jugar a tenis, jugar a fútbol, copiar con los amigos. Porque el cuidado exige tiempo. Y tiempo tuyo, personal. Tiempo que sabes que vas a dedicar a los demás. Y esto hay que enseñarlo. Tenemos que enseñarlo. Y enseñarlo quiere decir estudiar. Marina decía, no es una asignatura. Claro que no es una asignatura. ¿Cómo vamos a hacer una asignatura de cómo cuidar? Pero sí que podemos enseñarles ejemplos. Digo, en la cual abran el corazón y se le llene la ternura. Que los niños lloren. Que lloren con la muerte de alguien. Que lloren con la enfermedad. Que lloren con la tristeza de sus compañeros. Y compañeras. Hubo un proyecto hace muchos años. Cuando estábamos trabajando en Ariane. Que era promover las des... Promover... Ay, Dios mío. Las igualdades en las masculinidades adolescentes. Algo así. Promoting masculinity. Ahora no recuerdo. Lo hicimos nueve países de Europa. Cuando nos dimos cuenta que realmente desde Suecia a Dinamarca, a Grecia, a Portugal, a España. Los chicos adolescentes de 14 y 16 años que eran los grupos que estábamos estudiando en cuatro escuelas en cada país. No se diferenciaban tanto. No se diferenciaban tanto. Para bien y para mal. Entonces, el tema, volvemos a lo mismo, el tema del cuidado, tiene que ser cuidar, es tejer hilos de plata que unen, no solamente en las relaciones de amistad, en las relaciones familiares, en las relaciones, sino entre pueblos y entre la comunidad. Una ciudad que cuida es una ciudad que, de alguna forma, notas cuando entras. Está limpia, hay árboles, hay bosques, hay pocos coches, hay mucho más transporte público, se va en bicicleta mucho más que en coche. Es una ciudad que cuida, que cuida la salud, que cuida el bienestar del planeta. Y hay ciudades agresivas, donde realmente los coches son el agente que tiene prioridad sobre todos. Y hay comunidades cuidadoras y hay otras que no lo son. Entonces, la ternura, hay un hombre que se llama, me acordaré, Richardson, que es de una universidad, ahora no recuerdo si es Illinois o es Yale, no me acuerdo. Pero este señor, os cuento brevemente, es doctor en psiquiatría y, no recuerdo, bueno, hacía muchísima investigación sobre la tristeza, sobre la depresión y sobre cuadros psíquicos muy serios. Y se dio cuenta, en los grupos de control que tenía, que la gente que meditaba tenía mucha menos ansiedad, mucha menos depresión y mucha menos tristeza. Entonces, no acabo de entender cómo realmente salían unas cifras tan diferentes de los demás grupos. Y se puso en contacto con el Dalai Lama. Entonces, el Dalai Lama le invitó a que fuera y le enseñó a meditar a él. Entonces, cuando volvió a la universidad, él dijo, tendré problemas porque dejaré de tener subvenciones para la investigación, porque la universidad no estará para trabajar la ternura, la bondad, la alegría. Y, de hecho, las tuvo. Pero lo que sí que se dio cuenta es en el tiempo que pudo trabajar es que los cerebros, y esto lo vio, y además ahora con la neurociencia se sabe, un cerebro bien formado se basa en la bondad de las personas, no en la maldad. Y, por otro lado, estamos viendo cómo tecnológicamente nos estamos disparando, mientras que humanamente vamos retrocediendo. Quiere decir que estamos en una pendiente, no peligrosa, al contrario, la coeducación trata de esto también. Humanicemos la escuela cuanto más, mejor. Y humanizar quiere decir esto que estamos hablando o que estamos comentando. ¿Cómo podemos también trabajar con los niños y las niñas? Con la escucha. Y la escucha significa saber estar en el silencio. Y saber estar en el silencio quiere decir tener espacios de silencio en la escuela. Y tener esos espacios quiere decir dedicar un espacio, un espacio real, a que las criaturas vayan allí cuando estén agitadas, cuando están tristes, cuando tienen problemas. Pueden ir a un espacio y estar tranquilos y tranquilas. Y tenéis que irles indicando que hasta que no se escuchen el corazón, cuando se pongan la mano y sientan el corazón, esos que se están escuchando a sí mismos y a sí mismas. Porque lo mismo los podéis llevar al bosque y que escuchen el viento. Estamos hablando de la escucha, de la escucha para mejor vivir, para poder escuchar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, para poder escuchar lo que nos dicen los demás. Pero la escucha tiene que ser significativa. No estoy haciendo el huevo, o digo el huevo, o estoy haciendo y le estoy diciendo que sí, que sí, que ya te he escuchado. No. La escucha implica la mirada. Si a mí me está hablando alguien, quiero que me esté mirando. Pues si yo estoy mirando para allá, no os estoy mirando a vosotros y quiero que también me escuchéis. Si estoy mirando todo el tiempo para la izquierda. Y la mirada tiene que ser significativa afirmando o negando aquello que estás diciendo. Y en la escuela, la mirada y la escucha son elementales y el silencio también. Entonces, cuando hablamos de cómo poder enseñar a la comunidad, de momento es estudiando, reflexionando y repensando que la velocidad y la prisa no nos llevan a ningún sitio. Más que a perder, muchas veces, el oremos. Y cuando digo el oremos, quiero decir a perder los nervios, a olvidarnos de cosas. Es decir, tenemos que volver a poder respirar con tranquilidad, a poder hablar con tranquilidad, a poder mirarnos con tranquilidad, a poder escucharnos, a poder leer con tranquilidad, a poder comentar con tranquilidad. Las clases no tienen por qué ser de una hora y esto tenemos que acabar con ello de una vez. El currículum, que ahora mismo en estos momentos estamos dando el currículum como hace 20 o 30 años, cuando estamos en una sociedad que no tiene nada que ver. Y si me apuráis, seguro que hay todavía pizarras con las que escribíamos con el pizarrín. Si me apuráis. Yo hace un rato que no estoy haciendo investigación, con lo cual no sé. Pero seguro que debe de haber todavía escuelas así. Y patios pequeñitos donde las criaturas no pueden jugar. Porque obviamente el espacio se deja para los parques señoriales y para clase de media alta y la aristocracia. Las escuelas que más da. La escuela tenía que ser el mejor sitio de una ciudad. Cada escuela debería ser la dignidad de la ciudad. No en cualquier rincón un sitio del ayuntamiento no sabe qué hacer poner una escuela. Por Dios bendito. No recuerdo cuando en Andalucía hubo una consellera, no me acuerdo cómo se llama, pero Marina y yo decidimos ya una vez quedarnos a vivir en Sevilla, porque si no era Barcelona-Sevilla continuamente que nos íbamos desplazando a Andalucía, porque allí se hizo una formación serísima, serísima y durante ocho años que estuvo la consellera aquella. Claro, se acabó la consellera, entró el PP y se acabó toda la coeducación, que es lo que suele pasar. O se hace obligatoria la coeducación o no vale para nada. Porque no, porque no. Por mucho alomloe que haya y ojalá realmente lo pongan obligatorio, porque si no, no puede ser. Bueno, pues en… ahora no sé por qué me ven… Ah, sí, porque la formación la hacían en hoteles de cinco estrellas y a mí me parecía maravilloso que realmente dignificaran los cursos de formación en coeducación, de acuerdo que estaban vacíos aquellos hoteles de la costa, porque no había turismo en aquel momento. Pero lo bien que lo pasábamos la tarde que hacíamos la formación y la mañana en un sitio pues dignos, bonitos, al lado del mar. O sea, tenemos de alguna forma que querernos más en el aspecto, y cuando digo querernos es como maestras y maestros, profesores, querernos más, dignificarnos más. Y exigirle más a las administraciones en el aspecto de decir, no, por aquí no pasamos. Basta. Basta porque estamos haciendo la tarea que más necesita un país, una autonomía más igual, que es educar a la ciudadanía. Entonces es convocar, convocar para vivir mejor. No estamos hablando de… y saber vivir es el máximo que podemos darle al alumnado. Aprender a vivir y aprender a vivir con dignidad, aprender a vivir sin violencias, aprender a vivir sabiendo que los que vienen y las que vienen del Magreb o los que vienen del otro lado, de donde sea, de la parte del Estudio de Europa, vienen a compartir porque hay hambre en otro sitio, o porque huyen de la violencia, o porque huyen de la guerra, o porque huyen del dolor, o porque huyen de la violencia sexual. Y tenemos la responsabilidad de compartir, no de competir, sino de compartir. Y esto lo aprendemos en la escuela o difícilmente lo aprendemos después. O sea, la escuela tiene que ser el aprendizaje de vida y es poner la vida en el centro de la escuela, pero poner la escuela en el centro de la ciudad, simbólicamente hablando. La escuela tiene que ser el sitio más importante de la ciudad y la vida tiene que ser el centro de la escuela, el aprendizaje para la vida. Aparte, por supuesto, de hacer matemáticas, de hacer latín, de hacer lo que sea, lo que sea. Y ahora voy a pasar a deciros la metodología que nosotras utilizamos. No sé qué hora es, tú me avisarás cuando vaya acercándome. Quince minutos. Quince minutos. ¿Me puedes poner el pen? Que yo con los ordenadores que no son míos me da mucho. Está puesto. Vale, cariño. ¿Es este cuaderno? ¿Cuádenos para la coeducación? Sí. Perdona. Pero sí que estaba aquí. Esto es el de Marina, que no quiero que se nos pierda. Bueno, aquí estamos las dos en un momento de… Estábamos en Latinoamérica, ahora no me acuerdo dónde fue. ¿Panamá? Me parece que sí. En Panamá yo estuve trabajando cinco años. Ella me dijo, vete tú, encárgate tú, que yo tengo mucho que hacer. O sea, que a esa amiga se le dijo, tú vete y yo ya. Pero bueno, en un principio compartimos un rato la playa. Bueno, ¿qué metodología utilizamos? ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta? Para poder desvelar el sexismo y desnaturalizarlo y desnormalizarlo. ¿Cómo aparecía el sexismo? Yo os digo una cosa y que no quiero que se os olvide. El sexismo se actualiza diariamente como el Facebook. Lo que nosotros vivimos del sexismo en estos momentos existe el mismo sexismo, con las mismas raíces. Pero las manifestaciones no tienen nada que ver. En estos momentos, decía Carmen Ruiz Repullo, que es una compañera nuestra, que se está encontrando con que ahora piden a través de alguna de las redes sociales a las niñas que manden fotos. Entonces, les van mandando dinero. Cuanto más desnudas las van mandando, más dinero les van mandando. Es decir, es una forma de prostitución, pero que es a través de las redes. Entonces, por supuesto que esto es violencia sexual, pero hay una parte del sexismo total y absoluta. Es decir, por eso os digo, el sexismo se actualiza. Y lo que os digo hoy, pasado mañana, será otra cosa. Que igual no tiene que ver con la violencia, sino que tiene que ver con el abuso de poder. O tiene que ver con el insulto. O tiene que ver con... Pues descubrimos que lo primero que tenía, la primera parte era ser consciente. Es decir, salir de ti para mirar la escuela desde otro lado. Y para mirar la escuela desde otro lado teníamos que hacer el diagnóstico, que es lo que tú... No sé si eras tú o María. El diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico tienes que ponerte unas gafas diferentes de las de todos los días y decir, vamos a ver qué veo aquí. Y entonces es la observación sistemática. Vamos a ver. Bueno, los cuadernos que hemos editado, y hago un inciso ahora, hay 16 cuadernos que los editamos hace muchos años. Pero nos hemos dado cuenta que metodológicamente hay poco material que se haya dedicado a trabajar la metodología de cambio en la escuela. Lo que hay es muchísimos materiales preciosos y muy bien hechos. Pues desde los de Macunde, que son fantásticos siempre, los del Instituto Asturiano de la Mujer, los de algunas autonomías son fantásticos. Pero metodológicamente no hemos visto demasiado. Entonces lo que hemos hecho ha sido reeditar aquellos cuadernos que éramos el grupo que trabajábamos en la autónoma. Que está Marina, estoy yo, está Xavier Monal, que son sociólogos, Xavier Rambla y Marta Rovira. Esto es esto. Y estos son la colección de cuadernos para la coeducación que ahora se han vuelto a reeditar cinco. El número dos, el número doce, el trece, el catorce, el quince y el dieciséis. Son seis, perdón. ¿Y en qué consisten estos cuadernos? Consisten en proporcionar al profesorado, sobre todo de primaria, porque entonces no habíamos hecho investigación en infantil de cero a tres. Hacíamos primaria y secundaria. En proporcionar al profesorado unas pautas de observación. ¿Por qué? Porque era la observación la que hacía que el profesorado de repente, cuando observaba diez minutos, el patio, el aula, el laboratorio de química, el juego, el uso de materiales, lo que fuera. Ahora, a partir de observar diez minutos y coger nota en las pautas, bueno, esto es donde se compra el libro, es igual. Llegaré a ello, me imagino. Ah, mira, aquí hay una pauta, ¿la veis, verdad? Este es un ejemplo de una pauta. Observar agresiones. Entonces, observaciones, espacios reglados, aula, comedor, sala de estudio, talleres, es decir, simplemente poner donde observáis, quien observa y el tiempo que observas, que son diez minutos. No se debe de observar al principio más de cinco o diez minutos, porque realmente prestar la atención en algo tan concreto como es escuchar insultos en este caso, o mirar cómo se desplazan las criaturas, o quién ocupa más espacio en el patio, o cuáles son los… Es decir, cansa un poco. Luego ya se pueden hacer observaciones más largas. Y el objetivo es que si observamos todas las personas que estamos iniciando el proceso de cambio de la escuela mixta a la coeducación, nos reunimos en un grupo y ponemos todos los resultados en común. Quiere decir que a partir de ahí tenemos un pequeño diagnóstico de aquello que estamos observando. Pero lo más importante es qué es lo que nos preocupa de nuestra escuela en estos momentos. Esto era lo que nos preocupaba a nosotras. Pero hoy en día puede ser que os preocupe otra cosa. Puede ser la integración de niños o de niñas que vengan de donde sea. Que no acabéis de ver cómo se están integrando o que necesitáis romper, como hicieron los jesuitas en Barcelona, las paredes de las aulas, porque aquello lo que hacía era limitar. Y lo que hicieron realmente es abrir dos y tres aulas y tener a grupos más amplios con profesoras y profesores que les esté dando visiones del mundo desde la historia, desde las matemáticas y desde la filosofía. Por ejemplo, el tema de la revolución, por decir algo. O el tema de los cambios sociales. O el tema de la violencia. O el tema del que sea. Es decir, ¿qué es lo que os ocupa? ¿Qué es lo que os preocupa? Pues entonces vamos a ver qué os observamos. Y entonces observáis el grupo que estáis decididas y decididos a hacer el cambio. Y lo vais apuntando. Nosotros lo que hicimos fue, como lo que nos interesaba era que realmente niños y niños llegaran a espacios de igualdad y llegaran a entender la igualdad por igual, lo que hicimos era insultos en este caso al cuerpo. Por ejemplo, estás como una foca. Eres como una vaca. Eres una serpiente. Es decir, a la inteligencia, eres burro, eres más corta que de niños a niñas. De niñas a niños o de niñas a niñas. O de niños a niños, faltaría aquí. Pero la mecánica es esta. Es decir, para eso tenéis que escuchar. O tenéis que decir, como hice yo una vez en una escuela, cuando estábamos desarrollando la metodología, yo trabajé en Tomelloso, que es un pueblo de La Mancha muy grande. Entonces, una de las veces dije, poner todos los insultos que sepáis. No les dije ni a quién, ni cómo, ni demás. Hicieron una lista de insultos. Y el 90% eran sexistas. Y el otro 10% eran racistas. Clasistas había uno o dos. Porque es un pueblo de La Mancha, rural, totalmente y demás. Pero el 90% eran... Con lo cual, otra forma que tenéis de poder sacar el sexismo, es decir, contar chistes. Concurso de chistes. Y no os podéis imaginar lo que ahí sale, cuando son adolescentes. Lo que ahí puede salir. Se ríen un montón, pero claro, aprovecháis los chistes para después decir, bueno, ¿os dais cuenta dónde está el sexismo aquí? Pues aquí, en la forma de trato a las chicas o a los chicos, lo que sea. ¿Qué pasa a partir de aquí? Pues haces hipótesis. Es decir, si en este caso que era la violencia a través de los insultos o a través de tocamientos o a través de lo que sea, pues de alguna forma es... ¿Qué pasa? Es más entre chicos, es más entre chicas, ¿a quién va más? Y esto llega un momento que le podéis dar la pauta a los niños y a las niñas para que lo hagan. Que aquí es donde empezamos a pasar la responsabilidad. Es decir, ellos, autónomos y autónomas, del trato que se dan entre sí en la escuela. Digo, en la escuela, como puede ser en un lugar social o donde sea. Le dais para que observen. Lo mismo que cuando decía Marina de los libros de texto. Pues ahora ya cada vez, afortunadamente, hay menos libros de texto, pero sí libros de consulta. Pues a ver quién aparece, por ejemplo. Y si no aparecen mujeres, hacérselo saber. Es decir, ¿y dónde están las señoras del siglo? Por ejemplo, ayer comentábamos que el otro día una compañera nuestra fue invitada a Jordania, a Man. Y estaba la princesa X, ni me acuerdo cómo se llamaba. Y esta mujer, que es de Valencia, está en la universidad, le llevó 5.000 mujeres árabes que han sido arquitectas, que han sido astrónomas, que han sido... Y la reina esta o la princesa esta se quedó a cuadros. ¿Cómo es que yo no lo sé? Pues no lo sabes porque no están. Madre del amor hermoso. Y del santo consuelo. Bueno, menos mal que luego tenemos otro rato para seguir hablando, me parece. O sea, hasta ahí llegamos. O sea, que ni ya la clase superalta, la aristocracia más alta, sabe realmente el valor que tiene en su propio país. Que es el conocimiento de las mujeres. Los saberes de las mujeres. Tenemos una compañera también, Nuria Solsona, que explica química, sobre todo química, a través de la cocina, a través de recetas. No os podéis imaginar que en vez de en un laboratorio estén haciendo pasteles, estén haciendo comidas, le esté explicando las fórmulas que se tienen que aprender las criaturas. Pero es claro que se aprende, además aprenden a cocinar y además le están dando un valor a la cocina, a la comida, al alimento, a lo que le ha hecho la abuela, a mamá o a mona. Toda la vida. O sea, es no agradecer, visualizar y además aprender química de paso. O sea, las metodologías hay que irlas cambiando también. Esto es la coeducación. Y así creo que es la forma que podemos ir haciendo pequeños cambios. Pero sobre todo, sobre todo, no os olvidéis que somos hijas e hijos del cuidado. Para que esto lo podáis transmitir. Gracias y hasta luego. Chao. Vuelvo atrás. Bueno, esto es lo que os he dicho. El cuaderno número dos tiene que ver con las pautas de observación de toda la escuela. La tenéis que adaptar ahora porque las escuelas, si el aula ya no es aula y los patios ya ha salido el fútbol, esperemos, del centro del patio, que no ha salido, obviamente, pues entonces tendréis que observar otras cosas. Quién juega en el centro, a qué se juega, si son juegos que tienen procedencia más masculina, femenina. Esto el dos, a ver si me lo sé bien, el doce explica la metodología de cambio, el número doce. El número trece creo que es cómo trabajar las tutorías, pero son tutorías en todos los ámbitos. El catorce es cómo trabajar con las familias. El quince es qué hacer con las agresiones y con la violencia. Y el dieciséis es tratar las masculinidades. Los niños necesitan de las ayudas nuestras. ¿Dónde podéis comprar esto? No tenemos nada porque no nos pagan nada la editorial, a ninguno de los cinco. Quisimos que fueran más baratos para que fueran más baratos y se pudiera aprovechar quien fuera, que no tener dos pesetas, que es lo que nos daban. Amazon, Casa del Libro, Google Play, esto no sé ni cómo se pronuncia, Tacus Books. En quince días se podrá comprar en la web de Octaedro, que es la editorial que nos lo está editando. Y bueno, ya está. Yo creo que ya está. Ahí cuesta 9,99. Quiere decir 10 euros. Y ya está. Esta es la página web de Octaedro. El director se llama Juan León. Y nada más que esto sí. Cuando empecéis un proceso de cambio de la escuela, tener a la dirección a vuestro lado, a la dirección del centro. Porque si no, es mucho más complicado. Con la dirección tendréis una muleta. Y el resto queda en vuestras manos. Procurad que padres y madres se involucren. Y si es posible, también, quien esté en el Consejo Escolar. Gracias de nuevo y hasta luego. Chao. Gracias. 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 Gracias.